Buenos días a todos, para mí es un placer estar de este lado de la pantalla y soy el doctor Roberto Herrera, voy a hablarles de nuestra experiencia en la resonancia magnética intraoperatoria, en el uso de la resonancia magnética intraoperatoria en neurocirugía fundamentalmente para la extirpación de los tumores cerebrales. Antes que nada quiero agradecer al profesor Carlos Sánchez por su gentil invitación así como también a todas las autoridades de la Sociedad Latinoamericana de Resonancia Magnética por esta invitación, que les repito, estoy muy agradecido y feliz de poder compartir con ustedes una larga experiencia, ya pasados los 20 años, de utilizar la resonancia magnética intraoperatoria. Bien, esta es nuestra clínica, aquí es donde trabajamos, a la izquierda pueden ver mi equipo quirúrgico, esta es la clínica dentista de la Ciudad de Buenos Aires, clínica dentista Belgrano. Vamos a entrar directamente en el tema, el problema que se suscita cuando se opera un tumor cerebral es que el cirujano puede ver en la resonancia magnética unos enormes tumores, saber exactamente anatómicamente dónde está localizado, qué extensión tiene, pero cuando va a operar abrimos el cráneo y uno encuentra con un cerebro que parece ser normal. Uno tiene ahí un glioma, pero realmente da temor resecar esto, porque parece un cerebro completamente sano, a veces uno dice esto, nos hemos equivocado de lado, porque abrís la meninge y ves todo igual, y sabés que tenés que ir a resecar eso porque ahí abajo en alguna zona, en alguna parte hay un tumor cerebral, y no es fácil hacerlo, por eso cuando se realizan cirugías en los gliomas quedan restos tumorales en la inmensa mayoría de los casos y por eso los tumores vuelven a crecer y por eso los pacientes fallecen, aunque podrían curarse si la cirugía nuestra fuera distinta, y es lo que vamos a tratar de demostrar a través de nuestra experiencia. Ya el profesor Jessar Gil, que fue considerado el padre de la neurocirugía moderna, fue nominado el neurocirujano del siglo, hace unos pocos años atrás, en su última obra, lo que él dejó como legado para los neurocirujanos de todo el mundo, en cuatro capítulos donde él habló de patología vascular y tumoral, él ya advirtió en 1994, que iba a llegar el momento en que los cirujanos iban a tener en el quirófano la posibilidad de mirar una imagen, de decidir, de tener imágenes en 3D, porque esto recién comienza, y poder chequear paso a paso lo que iba haciendo durante la cirugía, a efectos de lograr cirugías más precisas, más seguras y más radicales en los tumores cerebrales. ¿Y por qué dijo él eso? Si uno chequea el libro del profesor Jessar Gil, va a ver que realizó estipaciones de inmensos tumores, muy difíciles de hacer para cualquier neurocirujano, y sin embargo él en los controles observaba que quedaban restos tumorales. Esto yo lo muestro, por supuesto no como una crítica, sino porque algunos colegas dicen, no, pues yo lo saco todo igual, no, no lo saques, no es lo que dice la biografía, no es lo que le pasaba al maestro de la neurocirugía moderna, que es el profesor Jessar Gil, y por eso hay que mirar esto con humildad y hay que decir, tenemos que hacer lo mejor por el paciente. Y aquí la resonancia magnética, no tengo ninguna duda, que aporta esa diferencia entre hacer algo bien o hacerlo mejor. Si vamos a los referentes, el doctor Patrick Kelly fue uno de los que en los últimos años, más décadas, más trabajó en la cirugía de los tumores, y él cuando visitó nuestro país ya hace bastante tiempo, nos dijo que después de 32 años de trabajar como neurocirujano, él podía asegurar que los pacientes están mejor cuando tienen menos tumor en la cabeza. Eso es algo, por eso cuando dicen, no, le hacemos una biopsia, no, el paciente está mejor cuando uno logra sacarle el tumor, tiene mejor sobrevida, no usa corticoides, mejora la funcionalidad, tiene mayor expectativa en todos los sentidos, de calidad y de proyección de sobrevida. El profesor Dufo, que en la actualidad debe ser quien más gliomas opera en el mundo, él no usa razones intraoperatorias porque no la tiene, pero también él admite que es imposible evaluar la extensión de lo que uno sacó sin la razonancia magnética. Es necesaria la razonancia magnética para poder saber cuánto tumor hemos sacado y cuánto hemos dejado. Ante esta duda se empezó a operar despierto, es decir, bueno, operamos despierto para localizar y ver qué saco va. Operar despierto es bueno para preservar la función, pero en el 64% de los casos, en este es un trabajo del año 2017, operando despierto quedan restos de tumor. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre que quede o no quede tumor cuando operamos un glioma, sobre todo en un glioma de bajo grado. Ya el profesor Zaguaya, actual jefe de neurociudía de Landerson, el Cancer Center, uno de los centros oncológicos más grandes y más prestigiados del mundo, se tomó el trabajo de revisar la bibliografía en 10 años para atrás y él vio que en algunos casos ni siquiera se publica cuánto tumor se sacó. Y cuando se publica, solo en el 6 al 12% de los casos se había sacado todo el tumor. Eso no es útil para el paciente. Y esto mismo lo hemos demostrado nosotros en nuestra publicación y se ha demostrado en todos los casos cuando se ha operado con resonancia intraoperatoria, que cuando el cirujano dijo, sí, termine, me parece que ya está, hacían la resonancia magnética y quedaban restos de tumor. A veces quedaba la mitad del tumor, sin que el cirujano se animara a seguir, porque no tenía noción bien, precisión de dónde estaba. Entonces, al doctor Peter Black, jefe de Neurosuría de Harvard, en Boston, trabajando en Women's Hospital, se le ocurrió que necesitaba, lo mismo que decía Sarajil, teníamos que tener imágenes, entonces le pidió a General Electric, una empresa norteamericana, que le fabricara un resonador para operar. Y General Electric le fabricó este equipo que se ha famoso, conocido como Double Donut, como las masitas esas que tienen dos partes, que son el magneto partido al medio y un espacio en el centro donde el neurocirujano incómodamente trabajaba. Este fue el primer equipo que se utilizó y el primer tumor cerebral se equipó en el 96 por el doctor Peter Black. Este es cuando él era más jovencito y esta es otra visión del equipo, ustedes pueden ver aquí, se colocaba el cirujano, un ayudante enfrente y el paciente estaba cruzado aquí. Yo visité esa sala, fue de los primeros lugares que visitamos cuando decidimos poner la residencia en Argentina, este es el Brigham. Y les voy a mostrar un poco rápido qué es lo que pasa, porque como en nuestro país hay un solo equipo, que es el nuestro. Está en una institución pequeña, ni siquiera se conoce, hay neurocirujanos que no saben que tenemos esto en nuestro país. Entonces les voy a mostrar un poco cómo evolucionó en el mundo, porque esto no es que haya uno o dos, esto hoy está en el mundo, en todos lados. Este fue el primero, el doble donor, fíjense cómo trabajaba, parado el cirujano en el medio con el paciente ahí, cruzando. El incómodo fue el primer equipo que hubo. Esta es la sala actual del Brigham. Este es el resonador magnético actual que viene por el techo, es una estructura muy difícil de montar, costosa, pero es muy buena, es de Phillips. Aquí cuando visitamos la Universidad de California, Los Ángeles, también yo era mucho más jovencito, esto fue en 1999, fue el primer equipo que hubo en la costa oeste de Estados Unidos. Era chiquita la sala, si cerraban la puerta no se podía trabajar, así que se operaba con la puerta abierta. Fueron las primeras experiencias que se hicieron. Simultáneamente, el mismo año, unos meses más tarde, este señor, excelente neurocirujano, Rudolf Falbusch, en Alemania, habla con Siemens, porque se necesita siempre la colaboración de empresas que en países como los nuestros, América Latina, no tenemos ni tuvimos, ni vamos a tener por los próximos años, pero esta gente sí tiene colaboración. Y dijeron, miren, llega a Electric en Estados Unidos, hizo esto, nosotros tenemos con la Siemens, háganme esto. Y la Siemens desarrolla este equipo para Falbusch, para operar, y fue el segundo país en el mundo donde se empezó a operar con la sonrisa magnética intraoperatoria. Después vinieron otros equipos, otros diseños que se desplazaban por el techo, distintos magnetos que ya por ahí la mayoría no se usa ya de este tipo, se han modernizado mucho. Aparece el Polestar, la primera versión N10 del Polestar, un equipo muy chiquitito, que esta fue una versión ya más moderna, esta es la última del Polestar, que ahora se ha discontinuado, porque aquí hubo un error, se eligió achicar mucho el magneto para moverlo, hicieron un magneto chiquitito para que sea móvil, y con eso se perdió mucha calidad de imagen, se perdió el campo, esto no permitía ver todo el cráneo, nosotros que nos gusta evaluar la anatomía no nos resultaba útil, y encima la imagen era muy mala porque se achicó mucho el magneto. Yo he hablado con los diseñadores, decía, en vez de achicar, en vez de mover el magneto, muevan la camisa con el paciente arriba que pesa 80 kilos, y no mover un magneto que por más que lo bajen pesa toneladas. Esto fue un error de concepto, la imagen no era buena si bien la tecnología era muy moderna, este equipo ahora está descontinuado. Nosotros hemos sido pioneros en esto, Argentina fue el quinto país en el mundo, y en España no había, vinieron a visitar nuestra sala, el doctor Trujillo, y puso un Polestar en Sevilla, el doctor Manuel Sakao Senteiceira también visitó nuestra sala en Buenos Aires, y después puso este equipo que es un Siemens en el Instituto de Psiquiatría del Hospital de Clínicas de San Pablo, que fue el primero de Brasil. Las salas evolucionaron, hoy tenemos el Brain Suite de Siemens, con equipos de alto campo, miren lo que es esta sala, enormes salas con magnetos que se desplazan por el techo, algunos desplazan la camisa, otros desplazan el magneto, de 1.5, enormes salas quirúrgicas, fíjense, y están en los principales centros neuroquirúrgicos del mundo, no es que acá porque hay uno solo en Argentina y en el resto del mundo no está, fíjense, esto está en la Universidad de Michigan, este está, este está colocado, ¿dónde está? Ah, en el Massachusetts General Hospital, este está en la Clivena Clinic, otra sala semejante, este está en London, este es el de John Hopkins, los principales centros del mundo, en India han colocado uno, este es bastante reciente, han colocado un equipo en la India, la Mayo Clinic, por supuesto, tiene su sistema, que desplaza la camisa en vez del magneto, esta es la sala más completa de resonancia intraoperatoria que yo vi en el mundo, donde visité Nepal con mi amigo Pecherian, que es el neurociano que está aquí en la foto, que ahora se ha mudado a la India, pero esta sala costó 22 millones de dólares, realmente es la razón por la cual no hay más salas de esta en el mundo, el camino que han llevado, la evolución de estos quirófanos ha hecho que sean imposibles para los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Este es un diseño en el cual tenemos muchas esperanzas, de los últimos, muy semejante al que tenemos nosotros, desarrollado por Itachi, que es muy práctico, muy fácil de usar, muy amigable con el nervio de cirujano. Y vamos a la historia de la resonancia intraoperatoria en Latinoamérica. Nosotros hicimos la primer cirugía en el año 2020 con este equipo, me ayudó un colega peruano, y esta es la sala que tenemos actualmente en la clínica dentista Belgrano, este es el equipo que utilizamos, de 0.23 abierto, apertura lateral, es una amplia sala, de este lado tenemos la zona de las imágenes, de las pantallas, y aquí estamos en el teatro quirúrgico viendo el equipo esperando que se haga la imagen de resonancia que vamos a poder ver sin salir del quirófano en la misma pantalla que les mostré antes. Ahí estamos esperando ver qué nos da la imagen para saber si seguimos o no seguimos. Nosotros hemos realizado desde la primer cirugía hasta ahora ya hemos superado las 500 operaciones, les repito Argentina fue el quinto país después de Estados Unidos Alemania, Finlandia, porque en una época allí se fabricaban los magnetos de todos los resonadores que se vendían en el mundo, ahora creo que no, pero se fabricaban allí, y Finlandia tuvo el tercer centro mundial con un quirófano intraoperatorio, el cuarto país fue Canadá, con Dr. Hals en Canadá, y el quinto fue Buenos Aires, Argentina, con nuestro equipo en la clínica adventista Belgrano. Empezamos con un quirófano chiquitito en la ciudad de Pergamino, pero hoy estamos aquí, lo que les voy a mostrar es de la clínica adventista. Tenemos todas las herramientas, nosotros tenemos navegación, mapping, tenemos todo, pero lo que nos resulta más útil en los idiomas es la resonancia intraoperatoria, es poder ver lo que estamos haciendo. Esto nos ha valido ser invitados en todo el mundo, hemos hablado, nuestra experiencia es una de las mayores por la actividad que tenemos en esto, y hemos sido invitados a disertar la resonancia intraoperatoria en la biología, en toda América Latina, en países de los que menos se nos podría ocurrir que nos invitaran, hemos estado en Moscú, en la India, en China, en Japón, en Corea, tenemos una experiencia que es lo que les voy a mostrar ahora, y también fue muy importante para nuestra evolución, y me siento muy orgulloso, y lo digo con humildad, de participar, de integrar el directorio de una de las tres sociedades de neurocirugía de Estados Unidos, que es la World Tratting Neurosurgical Society, a través de la cual hacemos mucha, mucha docencia en todo el mundo, y hemos difundido ampliamente la resonancia magnética intraoperatoria. Les voy a mostrar cómo se usan, y cómo sirve el resonador. Este es un tumor, clásico, típico, parece hasta fácil. Nosotros colocamos el paciente en la camilla, operamos, hacemos la cronotomía normalmente, como si no tuviéramos el aparato ahí a un metro y medio. Ahí estamos trabajando, y aquí pueden ver el magneto aquí al costado. Sacamos el tumor, tenemos límites anatómicos, a veces nos ayuda el neuronavegador, y hacemos la resección, la bectomía, parcial, total, lo que sea. Pero después llega un momento donde nosotros decimos que ya el ojo no nos permite saber si ahí en eso que nos queda hay tumor o no hay tumor. Acá tenemos microscopio, pero esto es todo tejido que ya no sabemos, es imposible saber dónde, en qué lugar de esta cavidad nos queda algo de tumor. Ahí ponemos unas marcas en el fondo del espacio que hemos dejado, movemos el paciente al magneto, chequeamos, hacemos una resonancia, dos, tres, una secuencia, T1, T2, lo que queramos hacer hasta que estamos seguros, vemos dónde nos queda la lesión, y vamos por ella, vamos a sacarla. Y esto lo repetimos, después volvemos al campo quirúrgico, seguimos sacando. Tenemos dudas, volvemos a repetir esto, hasta que nosotros vemos esas marcas que les mostré que ponemos aquí en el fondo de la cavidad, en todos los planos, vemos que lo que reforzaba en este caso gliomanaplásico, no lo tenemos más, resecamos hasta donde vimos que no quedaba más nada, y esta es la paciente en el enfoque quirúrgico inmediato. Ahora, cuando uno ve los libros actuales, en teoría, ningún glioma sobrevive más de 10 años, los más benignos están entre 7, 8, 10 años, y los más malignos van achicando la sobrevida hasta que un glioblastoma no supera el año de vida. Ahora, nosotros decimos, ¿es este el resultado real de la cirugía de los gliomas? ¿O estos valores se basan en esas resecciones incompletas que decía Zaguaya, que decía Shazer Gil, que decía Peter Black, y que decía Patrick Bell? Nosotros creemos que esto no es lo que hoy podemos ofrecerle desde la neurocirugía gracias a la ayuda de tener una imagen de un resonador intraoperatorio. También podemos tener ecografía, ultrasonido. Obviamente para nosotros como neurocirujanos nos guiamos mucho más, vemos todos los días resonancia magnética del cerebro y no vemos todos los días ecografía del cerebro. Por eso nos sentimos mucho más familiarizados, mucho más confiados y indudablemente la visión que uno tiene de los vasos, de las demás estructuras con la resonancia es superior a lo que podemos tener con la ecografía. Pero sea la estereotaxia, sea la ecografía, sea el navegador, todo lo que nos ayude a hacer recepciones más completas va a torcer este destino que se plantea como indefectible en los idiomas cerebrales. Vamos a dividirlos, obviamente, no es lo mismo un idioma de bajo grado que un idioma de alto grado. Un idioma de alto grado hoy no tenemos cura. Tenemos pacientes que han llegado a siete años de sobrevida y que siguen vivos, son los casos más inusuales. Tenemos pacientes que están con cinco años de sobrevida y la mayoría alcanza los tres años de sobrevida con las terapias coadyuvantes, radioterapia temozolamida y si hace falta alguna reintervención. Pero no ya, no estamos en el año que teníamos de vida o menos de un año en los altos grados. Pero vamos a hablar primero de los bajos grados en los cuales creemos que si los estirpamos todos podemos curar al enfermo. ¿Qué dicen las guías? Las guías dicen que tenemos que hacer la máxima recepción segura que sea posible y sabemos que la cirugía es el mejor factor pronóstico porque los gliomas de bajo grado uno los ve como pequeños tigrecitos es como tener una oncóloga o un tigrecito en el living de tu casa. Es hermoso cuando es chiquitito es bonito pero ya empieza a crecer te rompe los sillones y después se transforma en una fiera salvaje que es un glioblastoma multiforme que termina matando al paciente. Entonces el glioma de bajo grado hay que darle mucha atención cuando es de bajo grado operarlo tempranamente y sacarlo completamente para que no llegue a ser esta fiera. Si un glioma de bajo grado lo operamos queda un 10% del tumor ese tumor va a crecer en 3, 4, 5, 7 años se va a transformar en un glioblastoma y el paciente no va a llegar a los 10 años como predice la tabla que les mostré al principio. Entonces vamos a ver qué pasa si nosotros no dejamos ni un 10% de tumor si sacamos todo el tumor. Fíjense ustedes en resecciones subtotales menos de la mitad llega a los 10 años y cuando la resección completa el 90% puede superar los 10 años de sobrevida libre de enfermedad. Este es un paciente de los primeros que operamos julio del 2000 es un tumor que había sido operado en otro lado y quedó este remanente quedó este pequeñito caso acá. La madre neurocibujana no quería que a su hijo le quedara el tumor sabía las consecuencias que podía tener lo trajo lo operamos con residencia lo estirpamos completamente acá se puede ver que no queda nada era profundo pero nos guiamos con un agujo de titanio llegamos lo recicamos este es el paciente 10 años después de operado era un niñanito cuando lo operamos y este hoy es un señor es el paciente con más antigüedad y ya lo operamos en 2020 o sea que ya va a cumplir 21 años de operado con una hermosa familia es un adulto mayor vive en España su madre siguió la carrera de neurocibujana en Inglaterra y bueno es uno de los primeros pacientes que operamos un glioma de bajo grado o sea que estamos lejos de los 10 años que se preconizaban para estos pacientes otro tumor les voy a mostrar un poco rápido este es un tumor temporal profundo uno podría llegar fácilmente pero no es fácil sacarlo acá podemos colocar una aguja de titanio estar exactamente en el centro del tumor medirlo estirparlo completamente como se ve acá y aquí tenemos la paciente en 2018 llevaba 13 años lleva ya 15 años de operada libre de enfermedad nunca más volvió a su idioma de bajo grado a molestarlo tumores más grandes como este que a veces necesitamos como está en área motora hacer monitoreos electrofisiológicos el resultado no nos impide nada podemos operar despierto hacer monitoreos de funciones de lenguaje de área motora no tenemos no nos limita la cirugía y este es el muchacho también en 2019 acá llevaba operamos en 2006 ya estamos en 2021 ya lleva un montón de años libre de enfermedad con una vida totalmente normal porque aparte ustedes dicen esta lesión acá qué pasa cómo no tiene secuela el tumor no tiene función si uno reseca tumor estrictamente tumor y no daña lo que está alrededor no va a lesionar nada el paciente va a estar mejor y cómo está mejor que antes de operar porque antes tenía un tumor ahora no lo tiene y no afecta la función este es un caso único lo hemos publicado hace unos años pero un paciente con dos oligodendroliomas uno en el inferio izquierdo y otro en el derecho este tumor temporal derecho y parital izquierdo operamos primero el temporal miren ustedes julio 2006 después operamos como estaba cerca del área motora con estimulación estoy filmando Roberto antes antes ahí operamos el otro el tumor del lado parital y esta es la reestipación siete años de operado el muchacho se casó empezó a tener su familia su primer hijo su segundo hijo diez años de operado acá dos mil y siete doce años de operado acá catorce años fíjense que la zona parital no hay tumor la zona temporal no hay tumor el paciente de vida normal profesor de educación física acá siguen pasando los años julio del diecinueve ya lleva no hemos hecho controles por la pandemia el año pasado nos acaba de saludar por mi cumpleaños en el día de ayer así que está está muy bien toda su familia está muy bien y sigue pasando el tiempo y él está perfectamente bien cartas de agradecimiento de esta gente porque el paciente sabía que se le había pronosticado algo que no era no iba a ser esta evolución que están teniendo y los consideramos curados llevan 15 20 años de operado están curados pensamos que sí tumores muy difíciles de ver con bordes difusos grandes lo mismo que le decía uno abre el cerebro acá no sabría dónde dónde empezar hacemos la resonancia acá nos queda un pequeño remanente si uno deja esto esto en poco tiempo en 2, 3 años en 5 tiene tumor en toda esta zona y quizás ya con transformación malina y no tendría solución se sigue operando donde se detecta hasta que uno ve la imagen no queda absolutamente nada enorme cavidad el paciente un ingeniero trabaja normalmente porque lo que se sacó es tumor no se sacó el cerebro normal tumor en área del lenguaje no los operamos despiertos con eso estamos seguros que no vamos a hacer daño vamos a sacar lo que estamos viendo en la imagen algunos casos muy sensibles hemos despertado al paciente y tenemos duda pero operamos dormido este tipo de tumores lo mismo no se distingue ahí se hace la estirpación es completa el paciente hablando sin trastorno mucho tiempo después 10 años ya lleva más de 10 años de operar este muchacho igual sin tumor en los chicos los chicos no se pueden operar despiertos no hay forma de estar seguros que uno opera este tumor de la insula y lo estirpa aquí fíjense el control de la resonancia es una muy buena imagen suficiente es lo necesario para poder seguir y decir bueno me falta me falta bastante todavía me está quedando mucho tumor aquí me está quedando tumor tengo que continuar la operación este chiquito y fíjense importante operación aquí y el niño el juani está terrible recién operado y quiere salir corriendo por todos lados y esta es la imagen intraoperatoria fíjense el grado de resección sus funciones están impecables porque el tumor no tiene función en toda la experiencia que hemos desarrollado y esta ya es la imagen varios años después del juani fíjense en la estirpación la cavidad que queda y el paciente con escolaridad normal con desarrollo motor normal y esperar esto simplemente para que vean en esto estamos todos de acuerdo que los biomas no se pueden esperar porque lo que hacemos y esperamos vemos como van creciendo eternamente y rápidamente cuando no es lo mismo operar es un tumor chiquitito como el que les mostré de la chica del inicio que este tumor alguna secuela aquí puede quedar esta chica bioquímica quedó con una lesión en este una pareja en el brazo pero bueno tres años de postcirugía sin tumor y lo mismo pasa en los tumores de ínsula que son muy difíciles de ver esto lo paso medio rápido pones un tema tanto para diagnóstico pero es muy difícil operar un tumor de ínsula son quizás de los más difíciles porque están en medio de la arteria ciliana hay que hacer mucha microdisección se va disecando de a poquito se van sacando estos son videos de cómo se realiza la cirugía y lo mismo cuando uno abre tiene un cerebro que parece normal entonces la imagen nos va acercando a la localización a ver la magnitud de la resección hasta que podemos decir en el campo quirúrgico tenemos la imagen de la resonancia de la operatoria y estamos viendo que lo hemos estirpado completamente y la paciente sin ninguna secuela en los gliomas de alto grado no vamos a curarlo sabemos que todavía no podemos curarlo porque son enfermedades sistémicas del encéfalo a veces hacen por el líquido de cefalraquido las células malignas se desplazan y aparecen aparecen tumores de este origen en el hemisferio contrario pero las guías que nos dicen lo mismo que hay que hacer máxima en los gliomas anaplásticos máxima restricción segura que sea posible y si podemos verificarlo con imagen intraoperatoria es la mejor forma de garantizar la integridad del enfermo fíjense este tumor típico glioblastoma miren como se opera aquí estamos haciendo el primer control y hemos hecho un primer ataque del tumor y aquí el último control aquí todavía nos queda lesión recalibramos como dice G.P.S.E. y volvemos a atacar hasta que la última imagen que tenemos es esta en el plano es agitar lo mismo fíjense aquí cómo nos queda tumor ahí nos queda y en la última imagen ya no nos queda nada y en el plano axiar lo mismo arriba aquí es en uno de los controles donde nos queda tumor sabemos dónde nos queda sabemos cuánto estamos del centro cuánto estamos de aceroal media del hipotálamo y podemos continuar en forma segura hasta que no quede nada y un paciente que tenía una condena bibliográfica de fallecer a los seis meses siete ocho no más de un año vivió tres años y ocho meses y es lo que se está logrando con los bioblastomas y los operamos en etapa para que se puedan estirpar miren este tumor inmenso era un muchacho de 35 años que era odontólogo y este tiene los puntos todavía en el cráneo y fíjense cómo está con este este grado de estirpación más radioterapia vivió tres años y cinco meses con un glioma anaplásico de los peores este es un oligodendroastrositoma anaplásico enorme también casi imposible de operar y casi alguno diría inoperable operamos porque era una joven madre de una niña muy pequeñita estaba muy mal y dijimos bueno está muy mal intentémoslo en 2008 sabíamos que podíamos sacar esa masa esta fíjense que tremendo todo esto es tumor todo esto esto refuerza pero esto que no refuerza es todo tumor no es quístico es sólido esta es la cavidad quirúrgica que dejamos en la zona frontal y fíjense el control del mismo año con la resonancia posquirúrgica y esta paciente inmediatamente de la cirugía seis meses más tarde con su familia y esta es la resonancia fíjense estamos en junio 2010 con imágenes sin tumor sin lesión pongo todas las fotos porque si uno a veces uno pone una y dice acá había tumor no esta es toda la resonancia completa y no se ve tumor en ningún lado obviamente es un astrocito es un glioma mixto anaplásico en algún momento aparece un par de células crece de nuevo y nos cuesta la vida de la paciente pero esta paciente vivió tres años y nueve meses después de ese tremendo tumor con el cual llegó en estado comatoso a la institución y esto no se podía haber hecho si no teníamos imágenes intraoperatoria los gliomas de cuerpo calloso que eran inoperables tenemos ya ya no consideramos que sean inoperables a menos que estén tomados los dos tálamos hasta con un tálamo óptico hay biografía en los últimos años los tumores son abordables de la misma forma que en epilepsia se corta el cuerpo calloso que la única función que tiene de interconexión nosotros empezamos a pensar si cuando hacemos un G-epilepsia hacemos callosotomía completa ¿por qué no sacarlo? ¿por qué no sacar la parte enferma del calloso? miren este era un tremendo tumor que aún hoy en muchos lugares dicen que es inoperable si revisan la biografía van a ver que no que se están operando en muchos lugares esta es la restricción que se hizo controlada segura por imágenes y este paciente tuvo 3 años de sobrevida en los cuales vivió normalmente con su familia hasta una semana antes de que esto recrudeciera y realmente no pudiéramos hacer nada solo tienen chance de sobrevida sin tumor a 10 años los pacientes cuyo tumor fue estirpado en forma completa en los de bajo grado entonces nosotros decimos que esta no es la conclusión esto no es la evolución final de los gliomas que todos se van a morir y vamos a perder todos los enfermos hagamos lo que hagamos porque eso simplifica lo que vamos a hacer y uno dice bueno si hago una biopsia total no va a sobrevivir 3 años 4 y no si nosotros hacemos una recepción completa en un glioma de bajo grado podemos estar ante la posibilidad de curar a un enfermo de un glioma de bajo grado resecado en forma completa total y a tiempo y lo más temprano posible entonces nosotros estamos seguros que esta no es la evolución un paciente con un glioma de bajo grado no está condenado a tener un límite en su sobrevida nosotros tenemos que hacer el esfuerzo porque no le pasa esto les muestro el último ejemplo para terminar una chiquita con este enorme tumor aquí de bajo grado esto era un oligo de endroglioma al abuelito lo había operado un eminente en el resubjano alemán entonces cuando su nieta tuvo esto dice bueno que vas a operar con el mejor del mundo realmente puede ser considerado uno de los mejores del mundo pero se opera con navegación y la niña vuelve está en la resonancia seis meses después de la operación en Europa y se había hecho una cavitación del centro del tumor pero el tumor incluso había crecido había adoptado aquí estas ramificaciones era muy difícil de estirparlo pero los dos padres de la niña médicos los dos tenían conciencia de que este tumor este remanente le iba a dar poca expectativa de vida a la niña y aceptaron el desafío junto con nosotros de intentar estirparlo este es un bebé tenía dos añitos de vida cuando lo operamos aquí la tenemos 10 días de posquirúrgico un mes posquirúrgico se fueron de vacaciones de invierno al mes de operada la niña con su familia aquí ya tenemos tres años de operada aquí cuando empezó el carril de infantes aquí en la en su pileta ya seis años de operada aquí a los siete años con la resonancia magnética fíjese tremenda cavidad zona central pero el tumor no tiene función esto esto no le ocasionó más que una leve parecia en el bracito derecho esta resonancia se hizo en el 2017 la hemos operado bueno ya llevaba acá 14 años no es una niña de 14 años aquí llevaba 12 años de operada aquí en Disneylandia con su familia una vida absolutamente normal escolaridad normal acaba de terminar el secundario y esta es la disyuntiva es lo mismo estirpar un cachito y bueno total no se pudo y que el paciente en 3, 4, 5 años recrudezca su tumor se malignice su tumor y se pierda es muy muy importante la diferencia porque uno dice no y lo operaron ¿cómo anda? anda perfecto está bárbaro está paseando se fue a vacación anda divino va en tres años que vuelve y dice doctor ¿qué pasó? y no creció de nuevo ahí está y ya capta contraste y es un es un bioma de alto grado y bueno y ya está se perdió el enfermo entonces nosotros tomamos conciencia de esto hace mucho y nos cuesta luchar contra la incredulidad porque sigue estando el concepto de que bueno quedó un cachito lo controlamos no ese cachito que quedó así sea menos de un 10% es lo que va a condenar al enfermo a una residiva a una transformación malina y a que no sobreviva y estamos hablando de gliomas de bajo grado en gente joven en niños es el tumor cerebral es el más el tumor sólido más frecuente de la infancia entonces no podemos decir no le sacamos la mitad está abajo el pie está abajo sí vuelve a la escuela en tres años cuatro estamos de nuevo con convulsiones porque empezó a crecer resonancia captó contraste ya la cosa es diferente radioterapia drogas cuando en los gliomas de bajo grado no hacemos nada más que extirparlos y si no tenemos la resonancia como dice el profesor Sammy si usted la tiene tiene muchas ventajas si no la tiene haga lo mejor que pueda pero si usted ve que le queda un resto de tumor tiene que reoperar tiene que intentar sacar y si le vuelve a quedar tiene que volver a intentar el objetivo y la única forma de superar los 10 años de sobrevida en los gliomas de bajo grado es que saquemos el tumor si no tenemos esta disyuntiva la dirección parcial sabemos que es lo que pasa aquí y aquí ya tenemos esta fue una fotito cuando Remain cumplió los primeros 10 años ahora ya llamamos 20 años así que fíjense la evolución de esta familia que está impecable esta es la niña en la actualidad cuando 15 años libre de tumor pero esta también es dijo porque ahora acaba de cumplir ella 15 añitos así que ya ya hace más que la hemos operado y les repito es una vida normal vida absolutamente normal fíjense casi aproximadamente el 70% de los pacientes que se hace extirpación completa del tumor supera los 10 años libre de enfermedad quiere decir que inicia el camino después de los 10 años hacia la curación mientras que ninguno ni un solo paciente con recepciones parciales llegó a los 10 años esta es nuestra casuística y tampoco en los que se hicieron biopsias ninguno de esos dos casos con restos tumorales el paciente llegó a los 10 años nuestro porcentaje de reacciones totales no es que uno tenga el resonador en el 100% no es el 81.7% en el 81.7% logramos recepciones completas aún teniendo el resonador pero si nosotros sacamos una gran cantidad de casos que son pacientes que operamos que ya venían operados dos veces tres veces esos gliomas enormes que les mostré donde es más difícil hacer recepciones absolutamente completas si sacamos esos que llamamos trilobares que es cuando los gliomas que operamos que ocupan tres lóbulos por ejemplo frontal temporal ínsula frontal temporal parietal son macrotumores si sacamos eso estamos cerca del 100% de las recepciones por eso deben ser tempranas tempranas cuando el tumor da la primer convulsión no decirle vamos a esperar es benigno esperamos a ver qué pasa no hay que sacarlo cuando da la primer convulsión cuando se detecta la primera imagen aunque sea que le dolió la cabeza le hacen una resonancia aparece un glioma de bajo grado hay que sacarlo aunque haya sido asintomado esa es la mejor chance que tiene el paciente la morbididad el rango de infección no varía respecto a la cirugía convencional al contrario en el año pasado hemos tenido cero infecciones en los pacientes que operamos con resonancia en el operatorio a veces hay más infecciones en las columnas que en este tipo de cirugías bueno espero no haber ido muy rápido espero que que les sirva que y que se lo pongan como meta la resonancia es algo que llegó en el mundo para quedarse por la única forma que no no se ha difundido más es por los costos de las compañías están hechas para los países han hecho equipos para países muy desarrollados muy ricos y esa no es la realidad de la mayoría de la mayor parte del mundo yo he estado en países muy pobres que querrían tener un equipo accesible de bajo posto sin que sea la super imagen porque yo insisto en que no se necesita un 3 Tesla para sacar un tumor necesito una imagen que me permita ver dónde está ver dónde me queda un cachito no necesito una espectroscopía en el quirófano la hago antes la espectroscopía no necesito hacer una resonancia funcional en el quirófano la hago antes con un 3 Tesla si tengo un 7 la hago con un 7 pero no necesito en el quirófano en el quirófano necesitamos un equipo que nos permita ver dónde queda un resto de tumor para no dejarlo para sacarlo aunque tenga que hacer todas las resonancias que necesite bueno muchísimas gracias nuevamente Carlos y esta hermosa sociedad que conozco de hace mucho por esta invitación muchísimas gracias gracias